Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de historias asombrosas y curiosidades del mundo. Soy Ola, y hoy vamos a explorar algunas curiosidades fascinantes de nuestro increíble planeta que seguro que no todos conocen. El akar, un plato intrigante, es el orgullo gastronómico de Islandia. Se compone de carne de tiburón podrida y fermentada, un proceso que implica enterrar el tiburón para eliminar ácido úrico y amoníaco. El resultado es una experiencia culinaria con un olor fuerte y un sabor amargo. En la India hay un templo dedicado a la rata, donde hay más de 20.000 roedores que son considerados sagrados. Los devotos les ofrecen comida y agua, y creen que ver una rata blanca entre la multitud es un signo de buena suerte. Los camellos, criaturas del desierto, cuentan con tres párpados para proteger sus ojos de la arena y pueden cerrar sus fosas nasales para evitar que entre polvo. Estas adaptaciones únicas les permiten sobrevivir en condiciones extremas del desierto. Los elefantes, esos majestuosos gigantes, son los únicos mamíferos que carecen de la habilidad de saltar. Su imponente peso y estructura ósea les impiden levantar las cuatro patas simultáneamente, convirtiéndolos en auténticos seres terrestres. Los ornitorrincos, criaturas australianas peculiares, son dotados con un radar eléctrico que les permite detectar a sus presas bajo el agua. Además de esta habilidad única, son venenosos, cuentan con pico de pato, cola de castor y ponen huevos, convirtiéndolos en verdaderas maravillas de la naturaleza. Los perros, nuestros leales compañeros, destacan por su asombrosa capacidad para detectar el cáncer y otras enfermedades mediante el olfato. Su sentido del olfato agudo les permite percibir sustancias químicas liberadas por células enfermas o cambios en el metabolismo, brindando un servicio invaluable en el campo de la medicina. Los colibríes, pequeñas maravillas aladas, son los únicos pájaros capaces de volar hacia atrás y hacia los lados. Además de su habilidad para permanecer suspendidos en el aire, pueden cambiar de dirección rápidamente y alcanzar velocidades sorprendentes de hasta 100 kilómetros por hora. Los árboles pando, en Utah, Estados Unidos, existe un bosque de álamos temblones llamado pando, que es considerado uno de los organismos vivos más grandes del mundo. Aunque cada árbol parece individual, no se reproduce por semillas como otros árboles. En cambio, se propaga a través de estolones, que son brotes que emergen de sus raíces y se convierten en nuevos tallos adultos, genéticamente son clones. El río subterráneo de Puerto Princesa, en Filipinas, se encuentra el Parque Nacional del Río Subterráneo de Puerto Princesa, que alberga un río subterráneo navegable. Este río pasa por cuevas impresionantes y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El Lago Baikal, situado en Siberia, Rusia, el Lago Baikal es el lago más antiguo y profundo del mundo. Contiene alrededor del 20% del agua dulce no congelada del planeta y alberga especies únicas, como las focas de Baikal. El café, esa bebida energizante que amamos, fue descubierto gracias a unas cabras que se volvieron extraordinariamente activas después de consumir unos frutos rojos en Etiopía. Un pastor observó este comportamiento, probó los frutos y, tras servirlos, obtuvo la primera infusión de café. Los koalas, esos adorables marsupiales, son expertos en el arte de la siesta, durmiendo aproximadamente 22 horas al día. Su dieta a base de hojas de eucalipto, baja en energía, los impulsa a ahorrar recursos y a dormir largas horas. Cataratas de sangre. En la Antártida, hay una cascada llamada Blood Falls, cataratas de sangre, que parece sandrar desde el glaciar Taylor. El color rojo proviene de agua salada rica en hierro que oxida el contacto con el aire. Cafés temáticos extravagantes. Japón es hogar de numerosos cafés temáticos únicos, como cafés de gatos, búhos, reptiles e incluso cafés donde puedes disfrutar de la compañía de serpientes mientras tomas tu café. Máquinas expendedoras inusuales. Siguiendo con Japón, es famoso por sus máquinas expendedoras que ofrecen una variedad de productos, desde juguetes y ropa interior hasta comida caliente, paraguas e incluso huevos frescos. El árbol de tule. En Oaxaca, México, se encuentra el árbol del tule, una huevete gigante que tiene el diámetro de tronco más grande del mundo. Se estima que tiene entre 1.200 y 3.000 años de antigüedad. El Bosque de Piedras de Tsimi. En Madagascar, se encuentra el Bosque de Piedras de Tsimi, una formación rocosa única que parece un paisaje lunar. Está compuesto por agujas de piedra caliza puntiagudas y afiladas, creando un entorno surrealista. Capsule Hotels. Japón es famoso por sus hoteles Capsula, que ofrecen alojamiento en pequeñas cápsulas individuales apiladas, proporcionando una experiencia única y eficiente en cuanto a espacio. La roca que camina. En el Valle de la Muerte, California, hay rocas llamadas rocas deslizantes, que parecen moverse por sí mismas. Este fenómeno se debe a la combinación de viento y lodo congelado que hace que las rocas se deslicen lentamente por el suelo. Los tarseros, primates diminutos con una altura de unos 10 centímetros, se destacan por tener los ojos más grandes en proporción a su cuerpo. Estos ojos no solo les otorgan un aspecto peculiar, sino que también les son de gran utilidad para cazar insectos y pequeños vertebrados en la oscura noche. Los cocodrilos, criaturas antiguas y robustas, tienen el don de la longevidad, pudiendo vivir hasta 100 años y continuando su crecimiento a lo largo de toda su existencia. Su tamaño se ve influenciado por la temperatura, la alimentación y el espacio disponible. Los flamencos, conocidos por su elegancia y color vibrante, obtienen su característico color rosado de los kerátenes presentes en los crustáceos y algas que consumen. Cuanto más consumen estos pigmentos, más intensificado es su hermoso tono. Los flamencos jóvenes nacen grises hasta que ajustan su dieta. Hikekemouri, este fenómeno cultural se refiere a personas, generalmente jóvenes, que eligen retirarse de la sociedad y llevan una vida aislada en sus hogares durante largos periodos de tiempo. Y eso es todo por hoy, amigos. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a like y suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Y recuerda, activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras publicaciones. Hasta la próxima.